¿Cómo le iría a la carne con una de estas estrellas ninja? ¿Se va a perforar? ¿Si te va a hacer daño? ¿Si se te va a clavar? Hola yo soy Miguel de Armas MGS y el día de hoy hablaremos sobre los shurikens Los shurikens o estrella ninja eran armas utilizadas por los ninjas en la época Meiji Un poco antes de la época Meiji, al chile no se Su nombre significa espada oculta en la mano Y es que esto suena muy mamador pero no es para menos También tengo que hacer hincapié en que estas armas no son letales Y tampoco fueron diseñadas para ser letales ¡Ojo! Si pueden hacer mucho daño y obviamente te van a perforar Pero no se si ustedes alcanzan a apreciar que realmente los picos son relativamente pequeños Pero siendo francos si te la avientan en el pecho Pues si, si te va a doler si vas a sangrar Pues si wey no mames Pero pues es probable que puedas llegar a un hospital Su mayor poder letal era cuando los envenenaban Pero de ahí en fuera se utilizaban como un arma de distracción O para detener un poquito a los que te iban siguiendo O sea sabes te das la vuelta le clavas los shurikens Y se echaban a correr O sea realmente esta no era su arma primaria O no era un arma que fuera considerada letal Ok aquí tenemos el artículo más de cerca Podemos ver que viene en un estuche bastante bonito Está compacto tengo que decirlo Porque cuando lo abres ya salen las 3 estrellas ninja Está doblado con una carterita bonita No me late este pedo del plástico Si se ve medio feo Pero pues es un estuche práctico La neta es para conservarlas Para tenerlas bien Está padre Vienen en juegos de 3 Como podemos observar estos son de 6 puntas No me encantan las de 6 puntas Son muy buenas Estéticamente me fascinan Pero creo que las de 4 puntas O incluso las de 5 puntas Se claman un poquito mejor No vas a tener problemas Es casi imposible fallar con estas cosas O sea solo estirarlas Sabes entonces no Créeme que no va a haber falla O sea si no pega este pico Se va a enterrar el siguiente Sabes Están bastante coquetas Tienen unos agujeritos en medio Tal vez sirve un poquito para la ergonomía Al momento de lanzarlas Igual yo la verdad es que suelo agarrarlas De una punta y las lanzo Pero bueno este es tema para otro video Sin más pues vamos a probar Ok para arrojar estas cosas Es bastante simple No es como con los cuchillos Realmente no hay ciencia Prácticamente es imposible que falles Ya que le atines a lo que quieres Es diferente Pero que se clave es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Es puedes agarrarlo de una punta Puedes agarrarlo de en medio Y lanzarlo La verdad es que a mi me es mucho más fácil Lo siento más seguro Agarrar una punta y lanzarlo Y esta prueba empieza en 3 2 1 ¿A que no puedes lanzar los 3 Al mismo tiempo? Ah me estas retando Si Bueno porque el buen Phillip nos los pidió Vamos a lanzar los 3 al mismo tiempo A ver que tal nos va A ver si no rompo el otro celular 1 Uy no Nos cae y un grande Y esta prueba empieza en 3 2 1 Casi Cerca Mira ahí te va ahí te va Sin ver No espérate Oye viejo no Las otras dos veces no se clavo el shuriken No porque no le diera Si no pues por falta de fuerza Realmente es una madera un poco gruesa Repito No vas a tener problemas Es casi imposible fallar Con estas cosas Pero pues es solo arrojarlo con fuerza Miren voy a voltearlo Y lo voy a clavar Esto se va a ver épico Ah mira de hecho si le hice Ajá cerquita Ok vamos a ver cuanto tiempo ponchamos estos globitos Vamos a ver si la tiene en primer lugar Porque al chile nunca ha usado estas cosas Las vendemos pero nadie las usa ¿Quién usaría estas cosas? 2 1 Uy eso estuvo lejos 1 Vamos a intentar darle en su madre a Miguelito Vamos a darle entre seguridad Porque los ojos son bien peligrosos Vas Oh hijo de p*** Uy No Uy no p*** Uy Uy Repito No vas a tener problemas Es casi imposible fallar con estas cosas Y al lado eh Ya bien cerca hombre Pues aquí está el árbol Aquí está la marca para tirar Hombre Y ese güey ya Ahí a A dos metros A dos metros A ver Aquí está tu pinche marca ¿Dónde está tu marca? Aquí está la marca A ver vamos el último El último Venga 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 No ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? No El hacha Con el hacha Le pegas a Philip ¿No? Ok vamos a probar Como le iría a la carne Con una de estas estrellas ninja Si va a perforar Si te va a hacer daño Si se te va a clavar Pero a menos de que tenga una vena O en una arteria O en un lugar Pues muy específico No es letal Les reitero que estas armas No eran utilizadas Para que te las lanzaba Y te morías Era para letargar Para que te detuvieras Para que te alejaras Entonces vamos a ver Que tal le va el pollito Con una estrella ninja Vamos a ver si le doy En primer lugar Y esta prueba empieza En 3, 2, 1 Wow Una tenía que dar Ok como estábamos viendo Pues una le pasó justo al lado Y la otra si la logré calavar Perdón en mi pésima puntería Vamos a ver como penetró Vamos a ver que hubo 3 heridas Una de esta punta Otra de la punta Que se clavó originalmente Y esta otra punta Así que tal vez Si te está haciendo un daño Si bien no letal Que si te puede llegar a detener Vamos a ver Cuanto se llega a clavar El tipo de herida Pues un poco diferente Diría yo A otro tipo de puñaladas O sea realmente Si es diferente Vamos a hacer una tomita Más de cerca Voy a lanzarlo Más de cerca Ok como podemos observar Es una cuestión estética Está muy padre Pero vaya Realmente esto no sería letal En ningún aspecto Desde que le tienes que atinar Desde que en una situación De apuros No vas a estar apuntándole Tal vez obviamente Con mucho más práctica Lo puedes llegar a hacer Mejor que yo La neta no tengo nada De práctica con estas cosas Como pudieron observar Pero pues sigue sin ser Un artículo de defensa personal Puedes hacer daño Claro Pero vaya Estas cosas quedaron en el pasado Está muy padre Está muy interesante Ay wey Está muy padre Como deporte Como para practicar Vaya Como una bonita actividad Que puedes hacer en el patio De tu casa O en un lugar Donde no haya algo Que puedas llegar a herir Ok acabamos de hacer las pruebas Erramos muchas veces Le di a la pared muchas veces Y pues los shurikens Pues no sufrieron Prácticamente ningún daño De hecho están bastante Bastante intactos Están mojados Porque los lavé Y bueno Es un bonito artículo De colección Que si definitivamente Te gustan las navajas Los cuchillos O toda esta onda De ninjas O japonesas Es un artículo Que no puede hacer falta En tu colección Está bastante padre Reitero que esto no sirve Para la defensa personal O para salvar tu vida En tiempos modernos Pero es un bonito artículo Y es un bonito deporte Esto ha sido todo por mi parte Yo soy Miguel de Armas MIS El detrás de cámaras es Philips Y esperamos verte pronto Chao chao El Miguel es un globero profesional 10 años estudiando En la academia de globos ¿No es un chico? Si Su tesis fue hacer Una jirafa De globos